Bienvenidos hermanos sean todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, internet, radio y televisión. En esta celebración eucarística, desde la capilla oratorio de la Casa Episcopal del Señor Arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos García Esmeros, cantemos con Alegría. Bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrares, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les saludo a todos con mucho cariño. La paz esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos encontramos de fiesta este domingo, celebrando la soledad de la Ascensión del Señor, que es como el desarrollo del acontecimiento de la Pascua, su plenitud, que todavía madurará más con el envío del Espíritu. También celebramos en todo el mundo la quincuagésima cuarta jornada mundial de las comunicaciones sociales. Pedimos por todos los que se dedican al servicio de la comunicación. Pascua, Ascensión y Pentecostés no son unos hechos aislados sucesivos que conmemoramos. Son un único y dinámico movimiento de salvación en Cristo. Sigamos, pues, unidos en oración. Dispongámonos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo ante Dios que somos pecadores. Con dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, pidamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos fiebe a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te amamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra suplica Tú que estás sentada a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Rebozar de santa alegría Y gozó sus celebrantes y fervorosas gracias Ya que la ascensión de Cristo tu Hijo Es también nuestra victoria Pues a donde llegó el que es nuestra cabeza Esperamos llegar también nosotros Que somos su cuerpo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que es Dios Y vive reina contigo La del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Todas las lecturas de hoy Iluminan el vistejo de la ascensión Los hechos Nos narra la ascensión de Jesús a los cielos Y su promesa del Espíritu Santo La carta a los efecios insiste en que la resurrección Ha otorgado a Cristo la plenitud del poder junto a Dios Asimismo, San Mateo Proclama al resucitado Con el envío de los discípulos Y su promesa de permanecer con ellos para siempre Dispongámonos a escuchar atentamente Del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo Escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó Hasta el día en que ascendió al cielo Después de dar sus instrucciones Por medio del Espíritu Santo A los apóstoles que había elegido A ellos se les apareció después de la pasión Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo Y durante cuarenta días Se dejó ver por ellos Y les habló del reino de Dios Un día Estando con ellos a la mesa Les mandó No se alejen de Jerusalén Aguarden aquí A que se cumpla la promesa de mi Padre De la que ya les he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Los allí reunidos le preguntaban Señor ¿Ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó A ustedes no les toca conocer El tiempo y la hora Que el Padre ha determinado con su autoridad Pero cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los llenará de fortaleza Y serán mis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta los últimos rincones de la tierra Dicho esto Se fue elevando a la vista de ellos Hasta que una nube lo ocultó a sus ojos Mientras miraban fijamente al cielo Viéndolo alejarse Se les presentaron dos hombres Vestidos de blanco Que les dijeron Galileos ¿Qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús Que los ha dejado para subir al cielo Volverá Como lo han visto alejarse Palabra de Dios Te llamamos Señor Entre voces del júbido Dios asciende a su trono Aleluya Entre voces del júbido Dios asciende a su trono Aleluya Aplaudan pueblos todos Aclamen al Señor De voz ollenos Que el Señor El Altísimo Es terrible Y de toda la tierra Rey Supremo Entre voces del júbido Dios asciende a su trono Aleluya Entre voces del júbido Y trompetas Dios el Señor Asciende hasta su trono Cantemos en honor de nuestro Dios Al Rey honremos Y cantemos todos Entre voces del júbido Dios asciende a su trono Aleluya Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su trono santo Entre voces del júbido Dios asciende a su trono Aleluya De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Pido al Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Que les conceda Espíritu de sabiduría Y de revelación Para conocerlo Le pido que les ilumine La mente Para que comprendan Cuál es la esperanza Que les da Su llamamiento Cuán gloriosa Y rica es la herencia Que Dios da A los que son suyos Y cuál extraordinaria Grandeza de su poder Para con nosotros Los que confiamos en Él Por la eficacia De su fuerza poderosa Con esta fuerza Resucitó a Cristo De entre los muertos Y lo hizo sentar A su derecha en el cielo Por encima de todos los ángeles Principados Potestades Virtudes y dominaciones Y por encima de cualquier persona No sólo del mundo actual Sino también del futuro Todo lo puso bajo sus pies Y a Él mismo Lo constituyó Cabeza Suprema De la Iglesia Que es su cuerpo Y la plenitud Del que lo consuma Todo en todo Palabra de Dios Te amamos Señor Vayan y hagan discípulos A todos los pueblos Dice el Señor Y sepan que yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu De cura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Los once discípulos Se fueron a Galilea Y subieron al monte En el que Jesús Los había citado Al ver a Jesús Se postraron Aunque algunos titubeaban Entonces Jesús se acercó a ellos Y les dijo Me ha sido dado Todo poder En el cielo Y en la tierra Vayan pues Y hagan discípulos A todos los pueblos Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles A cumplir Todo cuanto yo Les he mandado Y sepan Que yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Me alegra mucho Que hoy podamos Celebrar la Eucaristía Con ustedes Y que podamos Encontrarnos Con Cristo A través de Esta transmisión Que llega A los hogares Que llega A los diferentes lugares De la Antidiesa Y sobre otras partes Aquí de México Y quizás hasta fuera De México Que oportuno Poder Participar Juntos De la Eucaristía Celebrar Celebrar Sus discípulos Y que oportuno En esta Soledad de la Ascensión Del Señor Celebrar Esta 54ta Jornada De las comunicaciones De las comunicaciones De la Ascendencia Para podernos Comunicar Y continuar Encontrándonos Unos a otros A través de estos medios Digitales Y también Encontrando a Cristo También Identificándonos Y experimentando La pertenencia A la Iglesia Y también Fortaleciendo Y Impulsando Nuestra fe En Cristo En Cristo Resucitado La liturgia De la palabra Que acabamos de escuchar Nos habla De este momento Importante En que Cristo Sube al cielo Pero antes De subir al cielo Nos Da dos Encomiendas Muy particulares Primero Nos dice Que Él Permanecerá Con nosotros Y esta Parte De tener Conciencia De que Él Permanece Con nosotros Es tan importante Yo ya estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin De los tiempos Tener Esta seguridad De que Él Nos Acompaña Y está Con nosotros Cuanta Necesidad En los momentos En que nos sentimos Tristes En que nos sentimos Abandonados Cuando nos sentimos Solos Cuando nos sentimos No tomados En cuenta Cuando surge En la frota De nuestros Enojos De nuestros Descontentos De nuestros Incomercias Cristo Está Con nosotros Esta Conciencia Será siempre Fundamental En nuestra vida Como personas Humanas En nuestra vida Como Cristianos Como bautizados Y en nuestra vida Como apóstoles Como agentes De pastoral Y en donde Entra La segunda Indicación Que Cristo Nos da Al irse Cuando nos dice Que Vayamos Hagamos Discipulos Bauticemos Y enseñemos Todo lo que Nos ha enseñado Esto Que nos acabamos De escuchar Como me lo expresa Antes de subir Al cielo Vayan Hagan Discipulos Bauticemos Y enseñenles Todo lo que Yo les he Enseñado Está El camino De la evangelización Algo que A nosotros Nos cuesta Trabajo Y que Desgraciadamente En nuestra iglesia Muchas veces Lo Lo invertimos El orden Primero Queremos Que la gente Se aprenda Todo Después A ver Si los bautizamos Y después A ver Si se hacen Discipulos Y Cristo Nos hace Esto Esta secuencia Bien precisa Hagan Discipulos ¿Qué significa Ser Discipulo? Ser Darle a la persona Su valor Darle Confianza Darle Las condiciones Para que se Expresen Y se manifiesten Como es Hacer que la persona Sienta Una relación Nueva Diferente Extraordinaria Cuando se acerca A Cristo Se acerca A los que Somos Sus Continuadores Después Dar el sacramento El bautizo La confirmación La confesión La eucaristía La visión De enfermos O sea Y después Enseñar Todo Y ese Ese camino Nunca Falla Cuando nosotros Hacemos que una persona Experimente Confianza Y la hacemos Sentir A gusto Hacemos sentir Discipulos De Cristo Entonces Podemos Ofrecerle Los sacramentos Y ofrecerle Todo lo que Necesitamos Que sepa Del Evangelio De la Sagrada Escritura Del Catismo De la Iglesia Católica Todo Ojalá Que este Modo De Evangelizar Lo podamos Recuperar Al estilo Del Papa Juan Pablo II Cuyos Cien años De De su nacimiento Recordamos Hace Unos días Y que nos decía Que tenemos que Evangelizar Con nuevas Con nuevas Expresiones Con un nuevo Modelo De Evangelización Y esto Y lo pidieron Nosotros Hacerlo Ahora Sea la mejor Forma De celebrar La Ascensión De Cristo Y esta 54 Jornada Mundial De las Comunicaciones Sociales A través De esta Eucaristía Los invito A todos Para Sentir Esta presencia De Cristo Que permanece Siempre Con nosotros Él estará Con nosotros Hasta el fin De los tiempos Hagamos Realidad Esta Indicación Que nos da Vayamos Hagamos Disípulos Bauticemos Obrezcamos Los sacramentos Y enseñemos Todo lo que Cristo Nos ha enseñado A todos Los que Trabajan En los medios De comunicación Y a todos Los que De una forma Muy directa Participan Para que Hoy tengamos Las plataformas Digitales Y todas las Maneras Para poder Seguir Anunciar En el Evangelio De Cristo Y saludo Mi felicitación Y Los invito Para que Realicen Siempre Su misión De comunicar Y evangelizar Llevando La buena Nueva De Cristo La fe En Cristo Resucitado La seguridad De su presencia Y el discipulado Que Cristo Constantemente Nos está pidiendo La Santísima Virgen Nuestra Señora De la Salud Nos acompaña Y interceda Por nosotros Para que Sigamos Anunciando La buena Nueva Que Cristo Nos ha dejado Y Tengamos La certeza De su presencia Por nosotros Y también Sigamos Nosotros Llevando A Cristo A nuestros hermanos Haciendo Los sus discípulos Bautizándonos Y enseñándoles Todo lo que Cristo Nos ha enseñado Así vivámoslo En esta Eucaristía Y Demos gracias A Dios Por todos Los comunicadores Y pidamos Que les bendiga Con la violencia Amén Demos una respuesta A la palabra Señor Que hemos escuchado Proclamando Nuestra fe Digamos Todos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concedido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Por el poder De Poncho Pilato Fue Concijado Como muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer Galizón De los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allá De venía A juzgar De vivos y muertos Creen en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunidad de los Santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Pongamos hermanos Nuestra mirada En Jesús Nuestro gran sacerdote Que ha atravesado El cielo Para interceder Por nosotros Y pidámosle Por las necesidades De todos los hombres Para que Cristo Desde el trono De su gloria Venga en ayuda De su iglesia Que lucha En medio De las dificultades Del mundo Y no permita Que sus fieles Se dejen cautivar Por los bienes De la tierra Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que Jesús El Señor Que prometió Que al ser elevado Sobre la tierra Atraería a todos Hacia sí Revele su nombre A los hombres Que aún no lo conocen Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que el Señor Que con su triunfo Ha glorificado Nuestra carne Colocándola Acerca de Dios Padre Llena de esperanza Y de prudencia Quienes vivimos Esta contingencia Sanitaria Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que el Señor Elevado al cielo Nos envíe El Espíritu Santo Para que nos enseñe A amar Los bienes de arriba Y ya no dejarnos Cautivar Por las cosas De la tierra Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todos Los comunicadores En esta jornada De las comunicaciones Sociales Para que en su servicio De informar Den al mundo Esperanza De una mejor sociedad Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todas las víctimas De la pandemia Por nuestro personal Sanitario Médicos Y enfermeros Enfermeras Que fieles A su vocación Sigan siendo Fermento Del Evangelio Roguemos al Señor Te rogamos Señor Dios Padre Todopoderoso Que has Deseado a Cristo Tu Hijo Y lo has hecho Señor Del Universo Reconoce la voz De Tu Amado En las oraciones De la Iglesia Y consédanos Lo que con fe Te hemos pedido Por Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En el Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Con las ofrendas Del pan y del vino Te harás presente Señor En ellos Por la consagración Te pedimos También Que hagas presente Nosotros Resucitándonos A una vida nueva Te ofrecemos Señor Nuestro corazón Te ofrecemos Señor Nuestro corazón Te ofrecemos Todos juntos Nuestras vidas Al Señor Los trabajos Y dolores La alegría Y el amor Te ofrecemos Señor Nuestro corazón Milo y pan Hoy te ofrecemos Pronto se convertirán En Tu cuerpo Y en Tu sangre Cuente de alegría Y paz Te ofrecemos Señor Nuestro corazón Hagamos oración Para que Nuestro sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Él se enseña A recibir a tus manos Este sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Al ofrecerte Señor Este sacrificio En la gloriosa Festividad De la Ascensión Concedemos Que por este santo Intercambio Nos abrimos También nosotros A las cosas Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y con tu espíritu Levantemos el corazón No dejemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque el Señor Jesús Rey de la gloria Triunfador Del pecado Y de la muerte Ante la admiración De los ángeles Ascendió Hoy a lo más alto De los cielos Como mediano Entre Dios Y los hombres Juez del mundo Y Señor De los espíritus celestiales No se fue Para alejarse De nuestra pequeñez Sino para que Hicieramos Nuestra confianza En llegar Como miembros suyos A donde En nuestra cabeza Al principio Nos ha precedido Por eso Con esta fusión Del gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santa, Santa, Santa Santa, Santa Santa es el Señor Dios del Universo Quien nos está en el cielo Y la tierra De tu gloria O Santa, 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 Santa Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos, santíques estos dones con la función de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día glorioso En que Cristo ha sido constituido Señor del Cielo y de la Tierra Bendice al Papa Francisco A nuestro Obispo Carlos Sus Obispos Auxiliares Y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo Por ellos lleva a tu Iglesia su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con la Virgen María, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a cantar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras paramos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tu apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concedan la paz y la unidad Te crees y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes En el Espíritu de Cristo resucitado Nos deseamos la paz Corredero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Corredero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos, este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy libre de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para la sanada Por la sangre de Cristo Para la vida eterna Amén Para todos los que están en casa En este tiempo de los que siguen esta Santa Eucaristía por radio y televisión Los invitamos a la comunión espiritual Los invitamos a la comunión espiritual Diciendo juntos Creo Jesús mío Que estás Real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Oremos Dios Todopoderoso y eterno Que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos Conceda que nuestro favor cristiano Nos oriente hacia el cielo Donde ya nuestra naturaleza humana está contigo Por lo que es su Cristo nuestro Señor Amén Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos Dice el Señor Por eso Hoy Recibamos la bendición Y vayamos al mundo Ahora a cumplir la misión Que a cada uno de nosotros Corresponde El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y con tu espíritu Sea bendito En nombre del Señor Ahora y por siempre Que Dios misericordioso Cuyo Hijo ascendió hoy al cielo Y les abrió el camino para llegar a donde Él está Los colmes de sus bendiciones Amén Que Él les conceda Que así como Cristo resultado se manifestó visiblemente a sus discípulos Así también se manifieste venirlo con ustedes Cuando vuelvan para juzgar al mundo Amén Que Cristo senta a la derecha del Padre Les conceda a ustedes por su fe en este misterio La alegría de sentir según su promesa Que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Alegres y fortalecidos en Cristo resucitado Vayamos en paz Demos gracias a Dios Tenga muy buen domingo y muy buena semana Gracias Te damos gracias Señor De todo corazón Te damos gracias Señor Cantamos para ti Te damos gracias Señor De todo corazón Te damos gracias Señor Cantamos para ti Amén 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 Gracias por ver el video.